Menos de un 50% y usted tiene muchas maneras de poder donar. Pero yo ahora les quiero hablar de una historia. Porque la verdad es que en nuestro país existen muchísimos chiles. El del éxito, el de la modernidad, el de los viajes. Pero resulta que también está ese chile del barrio, del día a día. El de la gente que ayuda a la gente. A continuación nos vamos a subir a una micro muy especial para contarles a ustedes una historia. Conéctase con nosotros y vea. Este emocionante relato de Cristian Soto y su familia. Me encanta el micropose, me gusta cantar con el micropose. Y salió una apuesta a que no soy capaz de grabar un video y mandarlo al programa. Hicimos un video, lo mandamos. Y resulta que me llamaron del canal. Olvídame tú, que yo no vuelo. No voy a entender el amor. Cristian siempre fue así, muy entrador. Uno ha cambiado mucho. Nos conocimos en el liceo. Ya tenemos cuatro hijos y 32 años juntos. Me fue conquistando. Siempre con una frase, una canción. Me gustaba mucho el canturreo. Me eliminaron al tiro, hay que decirlo. Pero lo pasé bien. Me sentí artista. Y de ahí en el antepartí cantando en diferentes lugares. Beneficios para los eventos que le hacen a la tercera edad, los adultos mayores. Y él lo hace encantado y feliz. Porque siempre he sido así, bien de ayudar. Siempre he dicho así. La gente ayuda a la gente. Sí, así de simple. Y toda la vida en Valparaíso. Soy chofer de profesión. Ahora con una mini empresa. Soy propietario de buses. Siempre les he enseñado a mis hijos que tienen que ser buenas personas. Solidar, gente. Y los llevaba a la Teletón. Veíamos la Teletón aquí en la casa. Y siempre que pude, siempre he donado. De hecho, el año pasado, en la Teletón del 2023, yo llevé a mis hijas a la Teletón de acá de Valparaíso. ¿Dónde es? Ahí a las cajas, porque tienen que ir a la barquera de las cajas. Ahí van las niñas a depositar para que se vayan acostumbrando. Colaborando. Uno va, dona, colabora, ayuda a la Teletón, pero uno lo ve siempre de afuera. Hasta que me toca... Me toca pasar a la otra parte de la Teletón. Me toca vivirlo de adentro. Buenas, cabros. Hoy día nos vamos a hacer famosas. Un mes después de la Teletón, un 20 de diciembre, la Marcelita se levanta en la mañana y me dice, mamá, me duele este hombro. Después de la tarde, noche, mi señora me dice, oye, Marcela, me duele el brazo y la pierna del lado izquierdo. Cuando llego acá, las niñas me abren la puerta. La Marcela se cae sola, se cae sola, se arrastró a la cama. Empezaron a hacer el examen de sangre, el examen de orina. Entonces llega un neurocirujano y me dice, lo que pasa es que al parecer la niña tiene una bacteria que se llama Guillain-Barré. Es una bacteria que ataca todo lo que es el sistema muscular. Llegó muy rápido a los pulmones y tuvieron que entubarla. Yo le rogué a Dios que esta bacteria no siguiera subiendo porque si llegaba a la parte cerebral, ya la Marcela no iba a ser la misma. La atacó tan fuerte la bacteria que ya lo único que movía eran sus ojitos. En el hospital Bambiule le salvaron la vida a mi hija. Vamos a estar siempre agradecidos, siempre. Vamos a mover ya su cuello. Y así fue empezando de a poquito a mover un poco más. Como despega los hombros de la cama y vuelve para atrás. Estuvo tres meses justo en el hospital. Y después le dieron hospitalización a la casa. Entonces la teníamos acá nosotros. A vestirse. ¿Le vas a dar el pelo? Sí, obvio. Y ahí nos cambió la vida. Porque hay que estar todo el día con la Marcela. Todo ese entorno a ella. Yo duermo todas las noches con ella. Me llama, me despierta, papá, papá. Estoy incómoda, me duele. Tengo que moverla de un lado para otro. Tengo que acomodarla. El otro día hay que salir a trabajar igual. Cansa, cansa el cuerpo y la mente es desgastante. El genio va pasando a la cuenta también. Y eso de repente con Cristian nos ha traído un poco de distanciamiento entre los dos. Y ahí, después de cuarenta y tantos años viéndolo de afuera, llegamos a Teletón. Marcela no quería. No, porque yo en la Teletón. ¿Y yo no voy a andar en silla de ruedas, papá? Yo no voy a andar en silla de ruedas, papá. Yo no, porque a mí... Y las tías siempre con esas palabras de aliento a la Marcela. Ya, don Marcelita, vamos, si tú podís. Habían días que no querían nada. Que me duele el pie. Que me déjeme, que ya no me hagan nada, que estoy aburrida, que... Y ahí es donde uno, estando dentro de la Teletón, se da cuenta de todo lo que trabajan las personas y la historia. Mamás solas, abuelos que cuidan a sus nietos. Uno ve a los papás, ve a las mamás comprometidas con sus hijos. Harto sacrificio, harto esfuerzo, pero al final uno por los hijos hace lo que sea. ¿Te canto, Marcela? ¿Puedo cantar una canción? No. Una de Miguel. A ella no le gusta que yo cante. Te amaré, te amaré. Te voy a acusar a la mamá. ¿Cómo han estado esta semanita? Bien. Normal, así como lo explico. La psicóloga, del día uno, la Marcela se sintió súper cómoda. Ella dice, mamá, yo me siento muy bien con la tía Carolina. La Marcela sale muy contenta de ahí. Eso le ha servido mucho. La psicóloga, a nosotros, claro, nos ayudó un montón. Ya estamos con Cristian mucho mejor. Vamos, 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 girando, vamos solita. Marcela, poco a poco, gracias a los ejercicios, ha ido evolucionando. Porque cada vez que ella va a la quine, es un logro nuevo. Verla ahora, por ejemplo, sentada en su silla de ruedas, mover la silla de ruedas solita a ella. Y la terapeuta también, que ahora le adaptó su cuchara y tenedor para poder ir a comer solita. Muy bien. Ver un poco de miel. También. Ahora que está en la piscina, que la tía se paró solita y... Fue bacán. Nunca pensé que me iba a poder hacer eso. Aparte de que soy alta, vi a la tía y era así. Con esos logros, ya nosotros estamos contentos, felices. Y ver que tu hija se está rehabilitando, por el resto de lo que me queda día, yo voy a agradecer a la Teletón. Voy a estar siempre, siempre voy a estar ahí en Teletón para ayudar en lo que sea. Por eso, este año, como me gusta cantar, voy a dedicarme todo este tiempo a cantar en las micros. Y todo va a ser exclusivamente para la Teletón. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque la Teletón no se puede perder, porque es algo bonito, algo importante. Y el lograr la meta y ver que a lo mejor uno, no, cinco, diez mil, o veinte mil, lo que haya sido, también es tu logro. Porque la Teletón es de todo. En noviembre del año pasado llevaste a tus hijas a donar a la Teletón. Y un año después estás sentado acá como protagonista también de una de las historias. Cierto. A ver, del chico, como contaba ahí en la historia, uno, la Teletón es como los partidos de fútbol de la selección chilena. Estamos últimos en la eliminatoria. Pero en unos días más juega Chile y el estadio va a estar lleno. Porque así somos los chilenos. Somos, somos, apoyamos siempre y estamos ahí dándole. Mi hija, lamentablemente, le entró una bacteria y tuvimos que partir. Los primeros días cuando ella decía que no quería nada, que por qué a ella, yo le dije, hija, te enfermaste tú. Y nos enfermamos todos. Todos como familia estamos enfermos y de aquí tenemos que salir adelante. Y yo le dije, hija, es que no puedo caminar, no puedo moverme. Pero vamos a salir adelante. Ya te enseñé a caminar una vez. Y te voy a volver a enseñar a caminar. Así que, dándole, dándole nomás. Y estoy seguro que así va a ser. Porque tú también eres una mujer fuerte. Eres una mujer valiente. Eres una niña fuerte. Una niña valiente. ¿Cuántos años tienes? Mi hija tiene... 12. Ahora 12, claro. Cumplió 12 años. Pero cuando pasó esto, ella tenía 11 años. Como familia, yo me imagino que esto ha sido remecedor para todos ustedes. Pero resulta que tú decías en el reportaje que te da vergüenza que tu papá cantara, te amaré. Pero una vez se lo pediste. ¿Cuándo fue? Cuando estaba hospitalizada. Fue para que no se vaya. Porque después me quedaba sola y... Era como... Lo que pasa es que ella... Nos tunábamos con mi señora para ver a Marcela en el hospital. Quiero agradecerle al hospital Carlos Van Buren, que le salvó la vida a mi hija. Porque siempre, siempre estuvieron antes de que pasaran las cosas. Y si esa vez no te dio vergüenza y se lo pediste, ¿te parece que hoy día tu papá te puede cantar? Gracias. 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 Más fuerte el aplauso para esta familia. Esta es una canción de amor, de esperanza, que sin lugar a duda nos va a conectar con lo que significa Teletón. Trajeron una donación maravillosa que tú te dedicaste a recolectarla en las micros de Valparaíso. Es decir, sí, canté algunos días en las micros, gracias al Liceo de la Igualdad de mi hija también, que estuvimos haciendo muchas actividades ahí también con los profesores, director. ¿Y cuál es ese monstruo? Ay, la tengo aquí anotada. Guau, cantando en tantas micros allá en Valparaíso. ¡Dalo! Ahí está. Un millón novecientos veintitrés mil trescientos cincuenta pesos. Y con esta historia maravillosa, aplaudimos a esta familia hermosa, les deseamos lo mejor. Y nos conectamos nosotros con Viña del Mar. ¿Quién está por allá? Tarinka, querida. ¿Cómo está Viña?